Hola, les habla Juan Carlos Mora, ancla de Venezolana de Televisión. Quiero hacer este mensaje para todas las personas con discapacidad, para que el 30 de julio asistan y participen en la Asamblea Nacional Constituyente. Vayan todos a votar por una constitución que realmente nos garantice más accesibilidad para todos nosotros, tengamos mejores transportes, que tengamos mayor inclusión laboral para las personas con discapacidad. Por supuesto que Venezuela sea una potencia en materia de accesibilidad. Y por supuesto blindar nuestra constitución en materia de valores, porque son los que necesitamos en este momento. Así que el 30 de julio no te quedes en casa y asiste a la constituyente, porque la constituyente sí va.